Se ha tocado una jotica, vamos a cantar un chiste. Bueno, esto es... Dos que van por la calle paseando y se encuentran en una esquela que pone... se ha muerto José y lo ponen con G. Y dice uno al otro, dice, mira, 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 mira la esquela. Se han equivocado, han puesto José con G. Y dice, bueno, es verdad, eso sí. Uf, nunca había visto yo un fallo de este tipo. Y se ha pasado uno por la calle, y dice, ¿qué pasa que estáis aquí haciendo corros? Y dice, pues que pone la esquela que se ha muerto José y lo ponen con G y dice, no, no, no se han equivocado. Es que no están pajotas.